La Iglesia de Jesucristo aquí es 20 el bidón a la casa siete y media entonces siete y media es cuarenta dos minutos antes de la puerta dos que problema hay hay problema? problema era grave de nosotros recibió Shabbat en siete no recibió Shabbat entonces para él es Shabbat el otro vino ahí con un pastel muy bonito el cabrón vino con coche y pastel para él es Shabbat el otro qué? eso la pregunta de él es qué puede hacer con el pastel si puede comer o no puede comer es muy pena grande el otro también él olvidó decir lo tiene que recibir Shabbat muy temprano pero ahorita está así qué puede hacer? necesito saber no hay ninguna problema si si Goy hizo trabajo para yudí en Shabbat no puede tener provecho pero uno decidió Shabbat el otro no decidió Shabbat no solamente se puede traerlo también puede decirlo cosa de estar yudí en Shabbat puede decirlo porque no tenemos sospecha de nada con yudí con el goy tenemos sospecha de yudí va a ser solo pero aquí yudí va a estar permitido para él es prohibido y si él quiere hacer Damián para él tener permiso qué puede hacer? no hay sí puede hacer atara sobre la cabalá de Shabbat como es atara en el jardín tiene poder de quitar el Shabbat no todo el acepta sí, no todo el acepta pero hay forma si hay forma por este motivo no hay problema esta persona puede comer pastel o no pasa nada porque para él para la yudí está con